Bájate lo mami, mami, bájate lo mami, mami, bájate lo más Bájate lo mami, mami, bájate lo mami, bájate lo más Bájate lo mami, mami, esta noche la quiero pa' mi You don't wanna fuck it, you don't fuck with me I don't wanna talk así que voy por ti Arrímate y dame un beso en la boca Te pongo bien peda, te pongo bien loca Pa' mi sale morra tu jefa la loca Me quedas en mi casa que en la noche te toca Y así bien suave son Que sienta la vibración Mi perfume y mi loción Cuando hacemos la fusión Yo digo pa' que se ponga cara y se le quita el estrés El pelo en la party y el besito francés Dígale a su amiga que lo hagamos de tres La falda para arriba y patales de los pies Si tú quieres que no falte nada Vente pa' acá Vente pa' acá De la falta mamacita que ando bien despreciado Na 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 Vamos mami Yo sé que tú quieres gozar Que si me ves y el bello Quieres que te ponga bien cara One, two, three, four ¡Suscríbete! 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 La Trading bailando Yo fuera de control Toda la noche entera tienes mente a gartenando Y hasta que salga el sol Andá montando el rol Con unas mamacitas que parecen de Date Bájate en rodo Préstamelo Todo lo que tienes enséñamelo Deslápate lo mojate Préstamelo Vuelvete loquita y apriétamelo Y empuje Ella me pide que la muerda y la estruje Desde el escenario fue donde yo la seduje En el last party fue donde se la introduje Porque le enchufes, echa lo que le truque Hace maravillas en la cama, en la cama Cuando ella se baja la pijama, pijama Siento que me quema con su flama Le hago todo lo que me da la gana, la gana Si yo no la llamo ella me llama, me llama Si le pego duro se le implama, se implama Se lo bajo y se le desparrama Le hago todo lo que me da la gana Bájatelo mami, mami, bájatelo mami, bájatelo más Bájatelo mami, mami, bájatelo mami, bájatelo más 1, 2, 3, 4 Bájatelo, baña, que se cuere la mami en el trobo Baña, de la mami siempre va a quitar Bájatelo mami, 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 bájatelo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.